Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, palmeritas rápidas. Ingredientes. 1 tapa para pascualina vegana, se compra en cualquier supermercado. 100 grs margarina, a temperatura ambiente. 200 grs azúcar. 100 grs praliné. Tienes la preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.